¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de la nueva atracción que hicieron en el Vio San Juan, The Wheel? La vi, caramba. Que yo dije que es una porquería. Guau, me enviaste una foto. Real time. Es que está en la calle. ¿Tú la has visto? La vi el día de Navidad pensando que iba a estar prendida, cabrón. Yo dije, si es Navidad va a estar prendida porque estaba apagada. Es sobre el 15 de Enero, la inaugura en el 15 de Enero. Estaba apagada, pero ajá, está en el medio de la calle, cabrón. Tú te caes de arriba, caes en la cajetera. Pero yo creo que el edificio de Alza, que pintaron rosita. Lo edificio que está al lado, creo que ese va a ser el parking, pienso. Porque vi como un... Iban a ser como un food truck park. Ajá, vi que hay dos o tres. Pero me imagino que ahí a lo mejor va a ser el parking. Pero ahí puede haber un accidente mientras te montes en la calle. Yo no sé si es todo cierto, pero la entrada iba a ser como 10 pesos. Montarte ahí. ¿Y cuánto dura el... Un minuto. Pero cabrón, es que ustedes son unos... Cabrón, 10 pesos para dar vueltas, cabrón. Con 10 pesos más te vas para la feria y 18 más chingas, cabrón. Tiene que costar 5 pesos montarse ahí. Pero ¿por qué somos unos cafres? Eso es una porquería. Porque cabrón se están quejando por 10 pesos. Cabrón, para dar vueltas y ver los carros. Sí, porque eso es lo que tú vas a ver, los carros y las palomas que están en el cable de al frente. ¿Qué más... Ok, ¿dónde debería ser? Ok. ¿Dónde tú pondrías la estrella? Más para allá, para Valladolid Urbana, cabrón. Claro, ¿dónde? ¿Dónde? En la misma Valladolid Urbana. Que da para el mar, que ahí se ve cuando los cruceros salen. Exacto. Se ven ahí bien hijo de puta, cabrón, saliendo. Pues tienes una estrellita, ves los cruceros, ves para el auto allá, o qué sé yo, cabrón. Yo siento... Yo no sé dónde está, pero yo siento que se ven los cruceros desde donde va. Se van a ver, pero está bien lejos si la puedes montar allá. O sea, como que invertir para esta área. Allá tienes como que espacio para que la gente haga fila bien. Exacto. Hay un puentecito, cabrón, como que Valladolid Urbana. Está porquería, está porquería. Valladolid Urbana ya está montado para eso. Como ustedes no se puede hablar. Como ustedes... Te quiero ver montado ahí. Yo voy a ir. No, yo soy yo. Si 10 pesos no coge 20. Cabrón, 10 pesos está bien caro, cabrón.